Hoy se atrae a la maja, mis hermanos infinitos, abril y sus fases lunares. Señores, tenemos un mes glorioso. Le dicen el mes del crecimiento, pero de la sabiduría. El cuarto mes del año y sus fases lunares maravillosas. Porque el día 6, el día 6, tenemos la luna llena en el signo de Libra. ¡Señores! Una buena oportunidad para poner a cargar tus cuarzos, tu vida, todo, todo, escribir deseos. Se dice que en luna llena cosechamos todas las intenciones que programamos en la luna nueva. Es mucha luz para iluminarte, salir a caminar de casa, permitir que la energía de la luna te ilumine principalmente tus antenas. Ponga a cargar agua afuera para que te dé baños, para que ponga agua un atomizador y purifique tu casa. En la luna llena se hacen muchos rituales también. Rituales del dinero, de crecimiento, rituales para empoderar tu vida. Y seguido, el día 13, señores, tenemos la luna en cuarto menguante, en el signo de Capricornio. Una oportunidad para purificarte, limpiarte, pero aprovechen la oportunidad y se suscriben en el canal de los hermanos infinitos. El canal de los hermanos Las Villen. Aquí todos somos alumnos y maestros. Aquí todos venimos a aprender a crecer espiritualmente para poner en balance la vida espiritual y la vida material. El día 13, tenemos la luna en cuarto menguante para hacer rituales y quitar brujería, negatividad, limpias energéticas, purificar la casa, abrir la ventana, darte baño, hervir ajo, canela, todas esas hierbas que quitan negatividad. Miren, señores, las luna en cuarto menguante son muy buenas y aprovechenla porque son la oportunidad para tú sacarte maldiciones, hervir ruda, salvia, eucalipto, todo eso tú lo hierves con cálcera de ajo, hasta con ajo mismo y te da un baño para romper maldiciones. Si consigues romper Saraguay, mucho mejor y te da eso baño, purifícate, límpiate. Y el día 20, tenemos la luna nueva, nuevo comienzo. La luna nueva en el signo de Aries, pero con un eclipse total solar. Un día para estar tranquilo, dejar pasar esa energía del eclipse, pero también pensar cuáles son las cosas que tú debes eliminar de tu vida para avanzar, para crecer. Las lunas nuevas son para hacer cambios radicales, para hacerte promesa a ti misma o a ti mismo que tú vas a hacer el cambio, que tú vas a cambiar, que tú vas a hacer las cosas que tú necesitas para empoderar tu vida. Y después, el día 27, tenemos la luna en cuarto creciente en el signo de Leo. Cuarto creciente, señores. Tiempo de crecimiento, donde todo empieza a crecer, rituales de dinero, de amor, de todo, magia blanca, magia roja. Todo lo que es dinero, crecimiento, plantar, plantas, plantar esas semillas que tú quieres que crezcan, tanto físicamente como espiritualmente. Aprovechen estas fases lunares y empiecen a empoderar su vida. Recuerden el 27, desde el día 27 hasta la próxima luna llena. Empiecen que su mente crezca, todo lo que usted quiere, que se expanda. Aprovechen esa oportunidad. Tienen cuatro días maravillosos. Tienen el día 6, el día 13, el día 20, el 27. Cuatro días que usted tiene que cogerlo y empezar bien a empoderar su vida. Pero, si algo se le olvida, recuerden que tienen el libro, el libro, el libro de los secretos mágicos del año 2023. Todo esto está aquí. Los ciclos lunares, muchas recomendaciones. Y lo que usted no entienda del libro, usted me llame y me escribe. Este libro está en Amazon. Un libro para usted. Este es el libro del año 2023. Aprovechen siempre y hagan sus rituales. Empodérense, señores. No se queden con los brazos cruzados. No se queden esperando el cambio. Ustedes son el cambio. Provoquen el cambio. Provoquen los milagros. Empiecen a motivarse. No se pongan a hacer rituales todo encima de otro. Me han llamado gente que me dicen que tienen hasta 5 y 6 rituales. No, 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 no. Haga un ritual y espere y siga con el siguiente. No se encapliche. Recuerde que usted es el que le pone la energía al ritual. Ninguna hierba, ninguna planta tiene poder. Si usted no le coloca su energía, si su energía está opacada, triste, dudosa, no haga rituales. Si se siente enferma o enfermo, no me haga rituales. Primero, motívase, des un baño purificador, póngase una ropa suave, blanca, con color morado y ponga su energía mágica al servicio suyo y de la humanidad. Oh, Chandra, ya no más, mis hermanos infinitos. Que Dios te ilumine y te guíe para que logres todas las cosas que tú mereces.